¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión de TC y se aplica a los vehículos OBDI con transmisión automática, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y configuración del tren motriz, en la mayoría de los casos, las transmisiones automáticas incorporarán al menos tres solenoides de control de presión conocidos como solenoides A, B y C. Las transmisiones más nuevas tienden a tener más engranajes y más solenoides, varios códigos de problemas están asociados al circuito de control de solenoides C y algunos de los más comunes incluyen P0968, P0969, P0970 y P0971. Cuando se establece el código de problema P0970 OBDI, el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un problema con el circuito de control del solenoide de control de presión de transmisión C. El conjunto de códigos específicos se basa en el mal funcionamiento específico que detecta el PCM, una transmisión automática es controlada por bandas y hembras que cambian de marcha al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto. El propósito de los solenoides de control de presión de transmisión es ajustar la presión del fluido para que la transmisión automática funcione correctamente y cambie suavemente. El PCM monitorea la presión dentro de los solenoides y dirige el fluido a varios circuitos hidráulicos que cambian la relación de transmisión exactamente como sea necesario. El PCM establece el código P0970 cuando detecta que el circuito de control del solenoide de control de presión C está experimentando una condición de bajo voltaje y por lo tanto, no funciona correctamente. Ejemplo de solenoides de transmisión. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar rápidamente a un nivel más severo cuando no se corrige de manera oportuna. En circunstancias que provocan que la transmisión golpee el engranaje, se pueden causar daños internos permanentes, lo que hace que el problema sea un problema grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0970 pueden incluir mayor consumo de combustible, check engine light activado, la transmisión se sobrecalienta, la transmisión se desliza al cambiar, la transmisión cambia con fuerza, golpeando el engranaje, posiblemente síntomas parecidos a un fallo de encendido, el PCM pone la transmisión en modo inactivo. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de transmisión P0970 pueden incluir, solenoide de control de presión defectuoso, fluido de transmisión contaminado, filtro de transmisión restringido, bomba de transmisión defectuosa, cuerpo de la válvula de transmisión defectuoso, conductos hidráulicos bloqueados, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P0970? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier malfuncionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. En algunas situaciones, esto puede ahorrar mucho tiempo a largo plazo al señalarle en la dirección correcta. Para inspecciones de fluidos y cableado el primer paso es verificar el nivel del líquido y examinar la condición del líquido en busca de contaminación. Antes de cambiar el líquido, debe, si es posible, verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. A continuación se realiza una inspección visual detallada para verificar el estado del cableado en busca de defectos obvios. Revise los conectores y las conexiones por seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Esto debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de control de presión de la transmisión, la bomba de transmisión y el PCM. Según la configuración específica, la bomba de transmisión puede accionarse eléctrica o mecánicamente. Pasos avanzados Los pasos avanzados siempre se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Siempre debe obtener los datos de resolución de problemas específicos para su vehículo antes de continuar con los pasos avanzados. Los requisitos de voltaje variarán según el modelo específico del vehículo. Los requisitos de presión de fluido también pueden variar según el diseño y la configuración de la transmisión. Verificaciones de continuidad Reemplazarse ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Cambiar el fluido y el filtro Reemplace el solenoide de control de presión defectuoso Repare o reemplace una bomba de transmisión defectuosa Repare o reemplace el cuerpo defectuoso de la válvula de transmisión Transmisión al ras para limpiar los pasajes Limpieza de corrosión de conectores Repare o reemplace el cableado defectuoso Flash o reemplazar PCM defectuoso Los posibles diagnósticos erróneos pueden incluir Problema de falla de encendido del motor Mal funcionamiento de la bomba de transmisión Problema de transmisión interna Problema de la línea de transmisión Con suerte, la información de este artículo le ayudará a corregir el problema con su código de diagnóstico de circuito de control de solenoide de control de presión P0970C Este artículo es estrictamente para fines informativos y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre tendrán prioridad También se han olvidado Todos los motores, la información de este artículo le ayudará a des chirrup ser portLouper Vaya en las acentro de desagradke P Corner, el jardín de los respidores La información de este artículo le ayudará aaras a su permgef gjorde